Y solamente voy a mencionar algunas cosas que tengo como una visión particular. Miren, el pueblo de la segunda región Cebollar cuenta una investigación, la historia de una familia. Y cuenta la hija, dice, nosotros un día nos vimos invadidos. Tuvimos que dejar nuestras casas, llevarnos nuestros animalitos, dejar nuestros muertos, nuestros difuntos en el cementerio. Y todavía no puedo entender porque vino una empresa transnacional y nos dijo que ese territorio era de ellos. Y lo están explotando. Hoy no puedo entrar, ni siquiera muchas veces a ver a mis ancestros. Cosa muy fuerte para nosotros los pueblos originarios. Esa historia se repite mucho, no es una. Se repiten muchos pueblos de la zona norte. Sé que los pueblos originarios de otras regiones tienen problemas tan crudos como eso. Entonces cuando a mí me dicen, oye, tenemos que construir una nueva constitución. Yo la verdad es que agradezco mucho porque ahora nos vamos a cerciorar, nos vamos a asegurar que en la constitución, por primera vez en esta historia de nuestro país Chile, aparezca escrito pueblos originarios. En la constitución. Nos vamos a asegurar como que, yo creo que es lo más sagrado que tenemos que defender los 17 que queden, o que quedemos para escribir esta nueva hoja en blanco, los pueblos originarios y su derecho a la autodeterminación. Ese derecho inalienable, que siempre lo tuvimos y que tenemos que recuperarlo hoy en día. También, finalmente eso, y no quiero quitarle más tiempo, pero sí, eso y lo otro es el agua. No podemos, pero de ninguna manera, dejar de pelear y luchar por el agua que siempre estuvo en los canales, no en las actividades extractivistas, no en otros lugares de la agroindustria. Estuvo para el cauce natural, para todos los seres vivientes que estaban sobre la tierra, la Pachamama que nos brinda la vida misma. Entonces, ese respeto se tiene que recuperar peleando, porque no lo van a dar gratis, porque el agua ya está vendida. Pero debemos no bajar los brazos y pelear por el agua, para que el agua vuelva a las causas de los ríos. No tiene nada que hacer en los cerros donde nunca hubo agua. Ustedes ven los cerros y están llenos de plantación. Van al sur y están llenos de plantación, de árboles o lo que sea. Pero ahí no hubo agua, la agua estuvo en el río. Los aguas tienen que volver a su cauce natural. Por eso es que la pelea del agua, para nuestros pueblos originarios, debe ser, yo pienso, en mi opinión, debería ser una de las banderas de lucha. Y si yo estoy ahí, no siento muy descomprometido, que esa va a ser mi bandera de lucha, porque es lo que nos atraviesa a todos los pueblos, atraviesa la vida, atraviesa el sumas causa y la forma armónica de vivir. Gracias, gracias por la oportunidad.